Hola que tal amigos de la 99.3 les habla David Baseball y hoy quiero pedirles que nos acompañen en nuestro band hit en la esquina de Bonanza en Sahara, así es donde estará el Team Euphoria y la güera con ustedes, estaremos regalando calcamonías, estaremos regalando también camisetas y muchos souvenirs para ustedes, quédense con nosotros en la 99.3 David Baseball. Así es amigos, de nuevo les repito la dirección es Sahara y Lam, busca la camioneta para que te lleves bastantes premios como camisetas, stickers y muchas cosas más, así es amigos busca la camioneta en la esquina de Sahara y Lam, Sahara y Lam para que te lleves bastantes premios tales como camisetas, stickers, mochilas y muchas cosas más, búscanos, recuerda la güera y el Team Euphoria, Sahara y Lam.